Música Hey que tal darklens que tal como estan Bienvenidos un dia mas Al canal En el dia de hoy chicos Vamos a ver como podemos conseguir Playstation Plus Por 14 dias Con el metodo avatar Ya saben que es gastando una minima cantidad De dinero Ya que es la unica forma En la que pues Ahora podemos conseguir Playstation Plus Ya que Sony pues Nos da el coñazo con el codigo de error El WS 36689 No me acuerdo como se llama el codigo Pero la cosa es que hoy vamos a ver como estar consiguiendo el plus Con el unico metodo que funciona A dia de hoy Con el metodo de avatar Pero antes de comenzar Con el video Quiero decirles que a todos los que vienen Pensando Que yo hago mis videos poniendo bins o poniendo generadores de tarjetas bancarias falsas Quiere decirte que si estas viniendo por ese metodo Te digo yo que cierres este video Cierra este video Ve a mirar a otro canal Porque aqui en este canal No vas a ver nada de bins Ni tarjetas Generadas Por paginas externas Asi que te digo Si estas con esa idea Pues cierra este video Porque no es para ti Necesitas un metodo de pago Una tarjeta de credito O una cuenta de Paypal Si usas bins No es mi problema Puedes usarlo Pero yo En mi canal No hablo de como Utilizar bins Ni voy a dar nada de eso Asi que una vez Ha aclarado este tema Vamos a empezar Con el tutorial Bien Pues ya estamos ya En la PS4 Y vamos a ver como se empieza Para los que no sepan Como empezar Todo del principio Vamos a empezar de cero Creando una cuenta De Playstation Network En la región de España Vale Porque aqui en España Todavía si La prueba de 14 días Asi que vamos a crear Una cuenta de España Por ahí nos vamos a inscribir En una cuenta nueva Y pues vamos a Elegir la región de España Vale Vamos a elegir español Y pues vamos a ver Abajo Cualquier fecha de nacimiento Pero efectuando que El año de nacimiento Sea mayor de 18 años Asi que a partir Del año 2000 Puedes elegir cualquiera De esos años Bueno Y aquí en ciudad Pueden elegir cualquier Ciudad Que sea de España Yo he elegido Madrid Que es la capital Asi que nos vale Con Madrid Vale Pueden poner lo mismo Abajo Pueden poner Barcelona Pueden poner Castilla León Aragón Lo que sea Y en el código postal Pueden imponer Uno de Tres o cuatro dígitos Empezando por dos El que he puesto De Dos 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 Pues sería válido Así que pueden usar El mismo Y ya cuando vayamos Ahora que es la parte Del correo electrónico Vamos a elegir Nuestro correo electrónico Vale Para crear la cuenta Yo en mi caso Pues utilizo el método De Gmail Método de cuentas infinitas En el que yo pongo Un signo más Y un número Y puedo tener El mismo correo Para todas las cuentas futuras Que vaya creando De Playstation Así que Bueno Espero que esto Les quede claro Y si alguien No le quedó Más o menos Como se utiliza Este método Del correo De Gmail Infinito Te voy a dejar Un enlace En la descripción Para que lo entiendas Mejor Y bueno Pues ahora Estoy aquí poniendo La contraseña Tienes que poner Una contraseña Para continuar Con el siguiente paso Totalmente Bueno chavales Por eso no hayes Ya hayamos puesto La contraseña Toca elegir Un avatar Como viendo Siendo habitual Vamos a elegir Cualquier avatar Que queramos Y no nos vamos a romper La cabeza Eligiendo Un video online Simplemente Cogemos El que nos sugiere Soli Cualquiera de ellos Y lo elegimos No hace falta Estar rompiendo La cabeza Viendo que Video online Podemos utilizar Nombre y apellido Pueden inventarse Cualquiera Sin ningún problema Sin ningún riesgo Y pueden continuar Los siguientes pasos Que es de Ajustes De amigos Y conexiones Vale Pueden poner Siguiente Todos ellos Aquí Tenéis que aceptar El contrato De Sony Para mayores De 7 años Aceptan Nadie se lee Esa puta mierda Así que pueden Pasar De largo Aquí llega La parte En la que si tenéis Que prestar atención Porque tenéis Que verificar El correo electrónico Que hayáis puesto Y pues Yo en mi caso Me voy al teléfono móvil Y verifico Desde allí Desde el correo Que me envía A mi correo De gmail Vale Entonces ustedes Hacen lo mismo Van a su pc Van a su móvil O donde quieran Y verifican El correo electrónico Para poder Continuar Porque si no lo hacen No van a poder Acceder A la playstation store Así que Muy importante Que verifiquen El correo electrónico Bien Ahora pues toca Continuar con los pasos Saltando los pasos Nunca pongáis El teléfono móvil Ni de coña Porque hasta ver Que mensajes Os mandan Y que pasar De largo Aquí en esta ventana De una playstation plus Vamos a pulsar El botón Círculo Para cerrar Esta ventana Y aquí pues ya Hemos casi Finalizado El método Para crear la cuenta Vamos a quitar También esta ventana Le damos a omitir 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 Hasta que nos diga Tu cuenta La playstation 4 Se ha creado Correctamente Como están viendo En pantalla Vale Aquí ya está Creada Y pues si Ahora ya no podemos Ir a la tienda La playstation store Y coger Primero El avatar Vale Porque hay que añadirlo Al carrito Tenemos que añadirlo Al carrito Junto con Los 14 días De playstation plus Entonces Ahora que entre Lo vais a ver Vale Entonces Vais a ir A la sección De complementos Vais ahí Que pone Complementos Arriba Que me he saltado Un poco Vale Y cuando le deis A complementos Pasa a la sección De avatares Entonces allí Coges Te pones el filtro Y pones el precio Y seleccionas La que diga Menos de un euro Porque vamos a coger El avatar Más barato Vale Yo el que Más barato He encontrado Chicos Ha sido el de 50 céntimos En Europa En España No se En vuestra región Como será Pero el más barato Es el que he encontrado De 50 céntimos Porque ya te digo Yo estaba buscando aquí Todos los avatares Que me he encontrado Y ninguno baja De los 49 centavos Entonces Todos son de 75 49 centavos Gratis Y de 0.99 Bueno también Algunos de 80 De 50 céntimos Pero Me he dedicado A buscar De arriba para abajo Y no he encontrado Ninguno que sea De 0.49 Para abajo Entonces Yo recomiendo Que cojáis El de 50 céntimos Y añadáis El carrito Al carrito Ese avatar Entonces Una vez lo añadáis Ya podéis ir A la decisión de plus Y añadir también El plus Pero antes También tenéis Que añadir El método De pago Esa tu tarjeta De crédito O tu cuenta De paypal Bueno aquí Yo sigo cogiendo Porque aún no me decidía Al coger Cual Quería el de la niña O el niño Cogí el de la niña El de if avatar Y veis que estoy Añadiendo Al carrito Vale No le damos A finalizar compra Vamos a Continuar comprando Y pues aquí Veis que yo estoy Aquí buscando La prueba Veis que si aparece En España Aquí no ha desaparecido Muy importante Así que si En tu región Ha desaparecido Intenta aprovechar Aquí en España Para que Pueda escogerla Al menos Y puede jugar Online Que es una putada Lo que hace Sony Poniendo códigos de error Cortándonos del grifo Y obligándonos A pasar por El cajero Para jugar online Bueno aquí chicos Yo he estado poniendo Aquí mi tarjeta de crédito Pero bueno El que tenga Tarjeta de crédito Que la ponga El que tenga Cuenta de paypal Que la ponga El que se la puede dejar Sus padres Que la ponga Lo que podáis hacer Pero conseguir Un método de pago Vale Yo ya aquí He añadido La tarjeta de crédito Entonces ya puedo continuar Ya puedo pues Irme a A coger Los 14 días Puedo añadir Añadirlo al carrito Como veis aquí Estoy añadiendo Al carrito Y también aquí Intento pues Meter Vale El Playstation Now Pero Vais a ver Después que No me va a dejar No sé por qué He intentado meter El avatar El plus Y el now En la misma transacción En la misma compra Pero no me ha dejado Veis que Me sale el puñetero error Error de WS El código Que nos sale a todos Pues no No me ha dejado Chicos La verdad Me ha asesplenado un poco Porque pensé que si Podríamos Conseguir Plus y now A la vez Pero veis que He intentado Como dos veces Y no me ha dejado Entonces Como no me ha dejado Pues No me ha quedado Otra que Comprar el avatar Y el plus Juntos Solamente los dos Y al menos así Puedes poder jugar online Joder con tus amigos Juegar al Carlos Dut Y blackos 3 Al fornite Y al menos disfrutar Porque ya te digo Una putada Pagar 60 euros al año Aquí en Europa Para jugar online Así que bueno Pues yo eso Es lo que he podido Encontrar este método Ahí le estoy dando ya Pedir y pagar Y me van a cobrar 50 céntimos Bueno 14 días 50 céntimos Un mes Sería un euro En cambio Si yo pongo Mi tarjeta Y compro el plus Por un mes Legal Pues serían unos 9-10 euros Pues vale la pena Pues si Hay que pagar Pues si Pero Que te Que le vamos a hacer No podemos hacer otra cosa Es lo único que hay Y luego pues yo he intentado Coger el Playstation Now Aparte De forma independiente Y tampoco me ha dejado Veis No me ha dejado En España Ya ha muerto Creo que yo El Playstation Now A menos que le estés Spameando Y con la X Que no lo recomiendo Ojo Pero Yo creo que ya ha muerto El Now En España Para conseguirlo gratis Al menos Bueno chicos Ahora ya Que hemos tenido El plus Como veis aquí Ya hemos jugado El plus Veis que funciona No tiene el error Y Ahora toca pues Eliminar El método de pago Para que no los cobren Cuando los 14 Se acabe Pues Quitas el método de pago La eliminas Ponerla con reseña Y a tomar por saco Ya tienes plus Y no te van a cober Nada cuando acabe Los 14 días Entonces ya hemos terminado Podemos Ya jugar online Normalmente Ahora Pues si quieres Jugar online En tu cuenta Que llevas Todos los progresos La cuenta de toda la vida Que tienes Pues activas la cuenta Que has creado Como principal Como veis Yo ya la he activado Entonces no me hace falta Y de esta forma Ya podría jugar online En todas las cuentas Que tengan En la petición 4 O si la compartes Con un amigo También pues Podrías Hacerlo Y así sería Como acabaría Este método Chicos La verdad Funciona al 100% Aprovecharlo Hay que gastar Si una mínima cantidad Pero Yo creo que vale la pena Pagar Al menos 50 céntimos Para jugar Dos semanas Al plus Hemos disfrutado mucho F Por playstation plus Déjame en los comentarios Chavales Si te parece Este método El más fiable Si te ha funcionado También déjame el método O si conoces Algún otro método Para conseguir Playstation plus Y playstation now Gratis sin error Pues también puedes dejármelo En los comentarios Cualquier duda Que tengáis Me la podéis Dejar En las redes sociales Aquí en la descripción Te dejo Todas mis redes sociales Tanto instagram Como twitter Y también Si quieres verme Mis directillos Del carlos duty Te dejo Mi twitch Pues nada chicos Hasta aquí Es el video de hoy Hasta aquí Es el método Espero que funcione Espero que lo aprovechéis Y ya sabéis Si tenéis alguna duda No dudéis En contactar con el tipo Darkree Sin nada más que decir chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video Adiós Recuerda Recuerda Suscribirte a mi canal Para estar al día En el mundo De los videojuegos Y que actives La campanita navideña Y que le des A me gusta Si no quieres Que te seduzca No dudéis Y que no haces O